Venga, vamos, ¿dónde vamos? ¿Qué miras, tía? ¿Dónde vamos a ir? Llevo trotando escaleras desde el primero, porque lo que te tengo que decir tiene que ser en la azotea. Pues es que tú sabes que no he comido desde las 4 de la mañana, que no fatigas enormes. Chicos, qué pesada eres, de verdad. ¡Abre! ¡Vamos! 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 ¡Sorbrero! ¿Qué hacéis aquí, tóromos? ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis aquí? Chicos, que sé que nunca os digo nada, que soy muy silenciosa, pero que... que sois la hostia. Lo sabemos, tranquilos. ¿Qué? No, nada, nada. ¿Cómo que nada? A ver qué pasa, no te hagas. Que me alegro un montón de haberme sentado contigo en clase el primer día. ¿Te acuerdas? Hombre, tía, ¿cómo para no? Si mi madre todavía tiene una foto nuestra en esa clase. Tú ahí con la coleta bien apretada, tirante... Pero no hay todos esos moños ridículos que aún me llevas que... Son fantásticos. Toda una vida juntas. Y lo que nos queda. ¡Ey, ey, ey! ¡Que ya se va! ¡Que ya se va! ¡Ey! 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 ¡Que no sé ni qué decir! Vi shukran. Super shukran. Venga, mira, vamos. Ay, por favor, ¿no te encanta? Sí, por Dios. Eh, lo que me ha costado es tener las velitas. No, si ya. ¡Viva! 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 No, no, no... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oye, pon que quiera, pon que quiera! ¡Toc! ¡No! ¡Toc! ¡No! 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 ¿Quiere ser amigo de Lucas? Pues no sé, pero oye, Guajo es un rato y creo que el amigo tiene por... yo creo que lucas idiota eres la chica oye, tu amigo se llama Iván le conocí por Instagram ¿y eso? pues porque desde que subí la foto de la hostia pues me escribió y empezamos a hablar y ahora quedamos ¿y esto es los Ares? Jorge sí pero voy a ir al no se lo leerán, si no es un canteo a ver oye, ¿y Almu? que es de ella, que hace un mazo que no la veo no viene es que Jorge y Almu me han dejado ¿desde cuándo? se hace un mes por lo menos ya ¿en serio? ¿por qué no me ha dicho nada? tronca, es que él estuvo en la fiesta de lo del viaje Jorge te vio con Cristian o sea, no quiso decirte nada porque no quería meter mierda pero yo a gusto con él no sé si debería estar contando esto pero bueno, ya mira, por hablar mira, nos queda todo hola es que debería subirte un punto y medio por eso solo, solo, como mínimo eso hizo lo de lo hueso pero que lo peor es sensación física es que me muero tía, pero ¿es que cuándo? ay tía, que guay los llenos gracias nada Chris dime nada, que hace un tiempo bastante que te quería preguntar una cosa dispara ¿te acuerdas de cuando tú y yo no... bueno, como que de vez en cuando en las fiestas y eso sobre todo nos liábamos ¿la hacías por disimular? en plan, para que no se diera cuenta la gente de que te gustaban las tías o... no a ver, ¿qué gilipolleces es esa? la hacía porque me apetecía no sé, porque... eres súper majo y mazo divertido y a ver también estás muy bueno ¿qué va? bueno, lo sabré yo, ¿no? pues... no querías nada conmigo ya, a ver ni contigo ni con nadie bueno, en el fondo menos mal te imaginas ahora el drama y fíjate ¿quieres algo de beber? no ¿qué pasa? está malo ¿qué? ¿qué va? ¿qué va? ¿qué va? a ver, un poco soso pues... pues sal, igual, tal pero... oye... vale, vale no te canses, pero mira qué viento hey, ¿qué tal? bien no hace falta que te vayas solo venía por algo de beber no sabía a qué venir no sabía a qué venir Chris Sembeñan Chris Christian no ella como este es mi último año en el ISTI igual ya ya no nos vemos pero claro si las abuelo todas que es que encima voy como el culo pero para ti mejor que me vaya y así no me vuelves a ver más ¿no? ya sé que que no me vas a creer pero si de verdad este es mi último año en el ISTI te voy a echar de menos y yo te voy a echar y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!